Durante este miércoles y jueves lo que estamos haciendo Ferlin son todas las pruebas médicas, desbalances musculares a través de todas las pruebas de FMS que están haciendo los fisioterapeutas y todas las pruebas de laboratorio, pruebas de corazón, todas las pruebas que está haciendo el doctor Alfredo y también lo complementamos con las medidas antropométricas donde podemos conocer los porcentajes musculares y grasos de cada jugador para ver cómo viene de este periodo transitorio. El técnico tendrá el primer día de trabajo en cancha el día viernes en el CAR y posterior a esto se realizará la rueda de prensa de presentación para que toda la gente ya lo conozca. Pero el primer entrenamiento sea viernes en el CAR a la mañana. Hemos tenido una maña movida de cerrar acuerdos que ya llevan aproximadamente una o dos semanas negociándose o tres semanas casi negociándose. Hoy hemos ido firmando estos acuerdos. Lo primero son los préstamos. Alonso Martínez y Juárez van a continuar a préstamo en Guadalupe. Tenemos un préstamo que se va Esteban Marín a UCR y en el caso de Villegas hemos conversado con el jugador y estamos buscándole también una posibilidad de préstamo para el próximo semestre. Esto con el objetivo de que los jugadores puedan disfrutar de los minutos necesarios para continuar formándose ya que son jugadores muy jóvenes en los cuales todavía tenemos depositadas muchas esperanzas y creemos que el salir fuera en otro entorno siendo más protagonistas que aquí en la Liga les puede hacer crecer como vimos que pasó este torneo con Adonis. Por otro lado tenemos las bajas. José Luis Cordero ya llegó a un acuerdo con Liga Deportiva de la Jolense para finiquitar su contrato. Lo mismo en el caso de Yaisel que ya también se desvincula de la Liga. En el caso de Freddy Álvarez estamos conversando en él para llegar a un acuerdo y en términos amistosos para que tampoco continúe ligado a la Liga Deportiva de la Jolense pero este todavía no se ha hecho efectivo. Correcto. Como bien comentas, Adonis y Miguel Ajú hicieron dos tornos espectaculares uno en Grecia y otro en segunda división. A eso se suman lo que ya hizo también Patrick y Mauricio Vargas en el torneo de primera división. Entonces yo creo que son cuatro porteros de muy alto nivel y que yo quiero que Garevic los conozca muy bien. Entonces lo que he hecho es ponerle los cuatro a su disposición para esta pretemporada para que él un poco de acuerdo a sus gustos, de acuerdo a su sistema de juego su modelo de juego que siempre quiere salir jugando desde atrás y el portero tiene que tener buen juego de pies también entre otras características que él busca él pueda definir con qué portero se quiere quedar. Ha habido muchos comentarios sobre Patrick como bien estás comentando. Nosotros en ningún momento hemos hablado de sacar a Patrick por el tiempo que lleva aquí en la institución respetamos mucho su nombre, lo que ha dejado a este club lo que representa no solo para este club sino para el fútbol costarricense entonces lo que estamos haciendo con Patrick es que hemos tenido una conversación en términos muy amables los dos, o sea, hemos hablado muy directo los dos y lo que le he propuesto y lo que le he dicho es que es muy complicado que nosotros lo renovemos a partir de enero, él tiene seis meses de contrato y se los vamos a respetar pero es complicado que a partir de enero lo renovemos porque pensamos que ya tiene que haber un cambio en la portería de Liga Deportiva de la Juelense y que tenemos tres porteros detrás muy jóvenes como es Adonis bueno, dos porteros muy jóvenes como es Adonis y Ajú otro portero con más experiencia como es Mauricio Vargas y pensamos que para enero ellos tres pueden ser los porteros que estén en Liga Deportiva de la Juelense por eso le he comentado primeramente que no íbamos a renovarlo de cara al torneo que viene entonces él me ha manifestado que su intención era seguir jugando a fútbol él se siente todavía muy bien sobre todo a nivel físico él piensa que todavía puede jugar más tiempo entonces lo que hemos dicho es eso que tiene las puertas abiertas para cuando me va a conversar conmigo cuando quiera conversar conmigo de cualquier aspecto si él quiere continuar puede continuar si él lo que quiere es salir a otro club a préstamo nosotros le vamos a ayudar incluso si él necesita a la baja desligarse de Liga Deportiva de la Juelense porque tiene otra oferta en otro lado que a lo mejor le ofrecen un año y de esta manera puede alargar su vida deportiva contractualmente un año más que en la Liga solo le quedan seis meses que nosotros no íbamos a poner ninguna traba y que por todo lo que ha dejado aquí en la institución nosotros le íbamos a facilitar esa salida entonces él está de acuerdo él va a trabajar aquí con nosotros durante la pretemporada y durante la pretemporada él va a analizar todas estas situaciones y tomará una decisión de con qué opción él se siente más a gusto completamente de acuerdo nosotros lo que vamos a buscar es el rendimiento semanal no valoramos tanto quién lleva más tiempo quién lleva menos tiempo lo que buscamos es el rendimiento inmediato semana tras semana y lo que tenemos claro es que tenemos que entregar muchos resultados a la gente que ha confiado en nosotros y sobre todo a la afición que nunca ha dejado de estar al lado del equipo vaya bien o vaya mal entonces por esa responsabilidad que nosotros tenemos hay que exigirlo a todos los jugadores cada semana y prueba de ello es que va a jugar el que esté mejor aquí no hay nombres no hay trayectorias no hay cosas aparte de lo que es el rendimiento a diario ya no la diga por las incorporaciones que estamos haciendo pueden darse cuenta que ya no estamos contratando nombres que lo que contratamos son nombres que quieran cada semana defender estos colores y que la situación complicada en la que nos encontramos seamos capaces entre todos de revertirla ¿Tema de llegadas? ¿Se trabaja en eso? Por supuesto como comenté otra vez la situación económica de la liga no nos permite realizar las llegadas que a lo mejor la afición está esperando sin embargo estamos incorporando jugadores que pensamos que son de gran proyección y que van a dejar muchas cosas aquí en la liga portugués van a venir dos jugadores más todavía no puedo concretarles porque todavía estamos sondeando mucho el mercado incluso con Carevic estamos teniendo algunas conversaciones sobre varios jugadores que estamos sondeando y que el mercado nos está dando las posibilidades de traerlos a la liga y no duden que en cuanto podamos concretar alguno de los dos jugadores que queremos traer se lo comunicaremos aparte de esto se incorporan cinco jugadores del alto rendimiento que van a estar trabajando con el primer equipo y formando parte de la primera plantilla ¿Tema de Josué Barca? Josué Barca es uno de los que se incorpora tenemos muy buenos extremos y eso me alegra porque con el sistema de juego 4-2-3-1 4-3-3 se ocupan extremos de un perfil muy característico como puede ser Barlón Sequeira que sean encaradores que vayan hacia afuera que sean rápidos y un poquito por suerte tenemos grandes extremos de la casa como Barlón que te he comentado como Josué Barca como Giancarlo Castro y como Elian Morales entre ellos se van a estar jugando ahí los puestos junto a Ariel Asiter y junto a Guevara serán las bandas de la liga entonces al final los jóvenes creo que van a tener muchas oportunidades